No puedo estar tan solo Necesito de tus brazos Que me ayuden a encontrar Toda la felicidad Yo no entiendo ese tormento Que me descarga por dentro Si todavía no te pierdo Pues aún no te tengo No necesito tanto llanto Para entender lo que siento Si solamente me haces falta Si solamente me haces falta Tú necesitas saber en vida Estoy muriendo día a día Y la razón de esa agonía Es que no puedo vivir sin ti Música Yo no puedo estar tan solo Necesito de tus brazos Que me ayuden a encontrar Toda la felicidad Yo no entiendo ese tormento Que me descarga por dentro Si todavía no te pierdo Pues aún no te tengo No necesito tanto llanto Para entender lo que siento Si solamente me haces falta Si solamente me haces falta Tú necesitas saber en vida Que estoy muriendo día a día Y la razón de esa agonía Es que no puedo vivir sin ti Música Esto es para que lo voces Grupo My man Música No necesito tanto llanto Para entender lo que siento Solamente me haces falta Solamente me haces falta Tú necesitas saber en vida Que estoy muriendo día a día Y la razón de esa agonía Es que no puedo vivir sin ti Música 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 Música